La Tarde Se Aleja Te lloro en silencio otra vez Me ahoga esta pena, no puedo vivir Las olas no me hablan de ti Sentado en la arena, escribo tu nombre otra vez ¿Por qué te extraño desde aquel noviembre? Cuando soñamos juntos a querernos siempre Me duele este frío noviembre Cuando las hojas caen a morir por siempre Noviembre sin ti es sentir que la lluvia Me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti es pedirle a la luna Que brillen la noche de mi corazón otra vez Otra vez Quisiera decirte que quiero volver Tu nombre va escrito en mi piel Ya es de madrugada, te sigo esperando otra vez ¿Por qué te extraño desde aquel noviembre? Cuando soñamos juntos a querernos siempre Me duele este frío noviembre Cuando las hojas caen a morir por siempre Noviembre sin ti es sentir que la lluvia Me dice llorando que todo acabó Me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti es pedirle a la luna Que brille la noche de mi corazón otra vez Otra vez Noviembre sin ti es pedirle a la luna Noviembre sin ti es pedirle a la luna Que brille la noche de mi corazón otra vez Otra vez Música